El Día Mundial del Riñón se conmemora el segundo jueves del mes de marzo para hacer conciencia sobre la importancia de este órgano con el objetivo de prevenir enfermedades renales que afectan a gran parte de la población. Recordemos que los riñones son aquellos órganos encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquido en la sangre para ser excretados en la orina. Asimismo, lastimosamente en algunos casos pierden la capacidad de filtración, lo que provoca un desequilibrio químico en la sangre llamado insuficiencia renal, que requiere de un tratamiento intensivo y puede llegar a ser fatal. Se puede afirmar que el 10% de la población a nivel mundial padece de esta enfermedad crónica renal, mientras que algunos entes de salud ofrecen algunas recomendaciones para prevenir las enfermedades renales, ejercitarse con regularidad, reducir el nivel de azúcar y sal en los alimentos, controlar la presión arterial, comer sano, mantener un peso saludable, no fumar ni consumir alcohol, no automedicarse y tomar suficiente agua todos los días, informó Vanessa Miranda para CTE de Barranquilla en todas partes.